En mayo se conocieron noticias coincidentes en Buenos Aires que las fragatas británicas habían llegado a Montevideo, agregándose que los diputados de la Junta de Sevilla habían sido rechazados y se establecieron en una junta en Cádiz. Cisneros instauró una rigurosa vigilancia en las fragatas contra los periódicos para que no se enteraran de la noticia pero una de las noticias, uno de los periódicos cayó en manos de Manuel Begrano y de Castelli. También se puso al tanto de esto Cornelio Saavedra que en ocasiones anteriores había desaconsejado tomar medidas contra el virrey. Saavedra decía que desde un punto de vista estratégico estaba mejor, antes de proceder contra las tropas revolucionarias querían que las fuerzas napoleónicas tomen una ventaja decisiva en su guerra contra España. Castelli tenía la opinión de hacer un cabildo abierto pero las tropas criollas querían sacar del virrey a la fuerza. ¡Gracias por ver el video!